Está en línea el comisario Rafael Garay, titular de Defensa Civil, director de Defensa Civil, para charlar con nosotros sobre las consecuencias del viento sonda. Le queremos preguntar cuál es el balance que hacen desde Defensa Civil. Comisario, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, Rodrigo, Julio, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, queremos preguntarle qué balance hacen de lo que ha dejado como consecuencia el viento sonda en la jornada de ayer. Sí, hoy se han organizado todas las cuadrillas municipales de Defensa y de todos los servicios que se han visto afectados e interrumpidos en algunos casos, a los efectos de poder reestablecer la normalidad de las zonas afectadas. Ya todo el personal está trabajando en la calle, algunos en el retiro de ramas, de árboles caídos, reparación de los tendidos eléctricos, que son muchos. Tenemos postes, postes de cemento totalmente quebrados por la fuerza del viento. ¿De cemento? Árboles caídos sobre el tendido eléctrico. Se logró restablecer el recorrido, anoche eso quedó listo, entre Las Heras y Godoy Cruz, el recorrido de los troles, que varios árboles habían caído en la zona de la Alameda. Y bueno, ya había una gran preocupación de todos, y muy especialmente del ministro Pombo, para que a primera hora ese servicio estuviera en incapacidad de ser ocupado, cosa que así ha ocurrido. Gracias a Dios se pudo solucionar ese inconveniente. Y después ya estamos en toda la provincia haciendo evaluaciones. Ya llevamos arriba de 2.000 requerimientos, que son intervenciones para nosotros, ante los distintos sectores que se ven afectados. Algunas personas un poco ofuscadas también por la demora, uno los entiende, la necesidad de contar con determinados servicios, pero estamos tratando, estamos todos muy a full, hemos estado hasta muy tarde trabajando, y bueno, vamos a continuar el resto de la jornada igual. ¿Hubo personas evacuadas, comisario? Sí, sí, hemos tenido personas evacuadas y ya auto evacuadas, en la zona del Valle de Ebuco, donde ha sido, digamos, la zona donde verdaderamente el viento sonda se manifestó con mayor intensidad. Aproximadamente el municipio de Tupungato y de Tunuyán evacuaron 20 familias y unas 30 se reubicaron en casas de familiares o vecinos por las voladuras de techo y algún riesgo de algún derrumbe de alguna pared que, bueno, se están haciendo las evaluaciones del caso en estos momentos. Comisario, acá está conmigo Julio Simoloni, le quería hacer una consulta. Sí, 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 le quería preguntar, ¿hay suficiente conciencia transmitida, por cierto, desde el Estado, particularmente desde Defensa Civil, en el Mendocino, con respecto a la peligrosidad que puede alcanzar el viento sonda? Lo digo porque el accidente, que por cierto lo es, y tiene una enorme dosis de azar, un azar trágico, pero azar al fin, de este joven motociclista allí en la costanera como consecuencia de la caída de una rama grande, ¿no es cierto? ¿Hay suficiente conciencia en los transeúntes, en los ciclistas, en los motociclistas y también en los conductores de vehículos acerca de la peligrosidad que puede llegar a alcanzar un viento sonda cuando está debidamente pronosticado, a los efectos de mermar todo lo que se pueda de la circulación por la vía pública? Me parece que no, ¿no? No, no, no. Nosotros tratamos sobre la concientización de la gente, no solamente en el caso del viento sonda, ustedes me han escuchado, yo he estado participando en programas con ustedes, siempre hago hincapié en la concientización, en un cambio cultural, en un cambio de hábitos, pero lo que pasa acá, Julio, que a veces nosotros jóvenes, ¿no es cierto?, parecemos que somos superman, a mí nunca me va a pasar nada, y lamentablemente la desgracia a veces está a la vuelta de la esquina, y no se adoptan las medidas correspondientes. Por ejemplo, yo te doy los casos que en San Carlos cinco árboles cayeron sobre cinco vehículos que estaban estacionados a la sombra de los árboles, y nosotros sabemos que nuestros árboles, ¿no es cierto?, están en mal estado, en mal estado, por haber sido plantado mal, por mal mantenimiento de los mismos, o porque ya son vetutos, añejos, y corren todo el riesgo que ante un viento sonda, ¿no es cierto?, puedan volcarse, como o han sido muchos arrancados del cuajo. Entonces, esas circunstancias nosotros las reiteramos, y volvemos a insistir, como permanecer cuando tenemos el viento sonda en una expresión bastante manifiesta, es preferible quedarse en la casa, no circular, bueno, y todas las medidas de presión que nosotros solemos dar. En Tunuyán, tres árboles cayeron sobre tres vehículos, gracias a Dios, sin lamentar en ninguno de los casos, personas lesionadas, un quincho se derrumbó, estaba un auto estacionado, lo aplastó el quincho cuando cayó. Es decir, son características que se van presentando, pero yo creo que de hace un tiempo, ya cuatro años por darte una idea, creo que esto de la defensa civil, que antes parecía nada más que un logo, hoy por hoy la gente toma una conciencia diferente. Nosotros hoy tenemos registrado más de dos mil llamadas ya. Eso significa de que la gente ya sabe que la defensa civil realiza una determinada función, un determinado trabajo, las consultas que diariamente nos hacen, los requerimientos para dar curso, o alguno simudacro. Es decir, yo creo que si bien falta, y en eso te tengo que dar la razón, pero hay un cambio radical en la concientización de la gente. Hay un tema, Garay, es porque siempre hacemos hincapié en el riesgo sísmico, que por supuesto es absoluto, el de Mendoza, y es el principal riesgo que puede tener la población de Mendoza. Uno, uno de los principales. Claro, pero digamos por las dimensiones que eventualmente pudiera acarrear, y de hecho lo de 1861 nos marcó para siempre. Pero por ejemplo, yo no sé por qué no forma parte de las plataformas políticas, inclusive de una durísima crítica a los gobiernos de turno. Ahora está el de turno, pero si nos vamos para atrás, a todos los gobiernos de turno, a que no va más el cableado aéreo en Mendoza. Porque si tenemos el arbolado público del que nos enorgullecemos, con razón, no puede haber cableado aéreo. No debe haber eso. Totalmente de acuerdo en lo que me decís. Este es un viejo proyecto que lo estamos llevando adelante, a veces por razones presupuestarias, económicas. No te olvides de que el ENSA está privatizado, por ejemplo, y a veces significa una erogación económica muy importante, que eso sería lo de menos, llegado al caso. A través del gobierno provincial, estas medidas, no es cierto, se han hablado, se tratan de impulsar, de gestionar. Tenemos el grave problema del agua también. Veinte años los franceses y se llevaron todo y no nos hicieron nada. Y hoy tenemos todo nuestro sistema cloacal de agua totalmente colapsado y en algunos lugares inexistente. Porque desde 1916, que no se hizo una, digamos, una actualización, un bosquejo nuevo, donde tuviéramos nuevos colectores, por donde pudieran circular todos los efluentes cloacales que tenemos en la provincia. Es decir, hay muchas cosas, y lo decís bien vos, si bien siempre se achaca la responsabilidad del gobierno de turno, hay que mirar para atrás y ahí nos vamos a dar cuenta que se hizo también para atrás. Bueno, eso con la implementación de Aysan se está también tratando de cambiar todo este tipo de concepto, de modelo. Hoy estamos hablando del uso racional del suelo, de las construcciones. Y para construir o para realizar nuevas viviendas, indudablemente tendremos que establecer nuevas formas de servicio. Es decir, hay muchas cosas por hacer. Muy bien, comisario. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era el director de Defensa Civil, el comisario...